Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barça y Bartomeu se fijan en la perla europea. Es la joya más deseada de todos los grandes equipos. Ayer hizo su mejor partido del año que eclipsó a toda Europa. Fue el MVP de la Europa League. Estamos hablando de nada más y nada menos que de la joya portuguesa del Benfica, Joao Félix, de tan solo 19 añitos. Fue capaz de fulminar al Eintracht alemán de Jovic con tres goles y una asistencia. Uno de ellos, un auténtico golazo. La directiva del Barça lleva siguiendo un año y medio y después del partidazo que cuajó ayer y según un medio deportivo muy importante, el Barcelona va a ir a por todas a por él este mismo verano. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.